La Policía Nacional capturó 51 personas señaladas de cometer diferentes delitos de peligrosidad con los nombres Brian Antonio Lanzas Pavón de Masaya, Norbin Antonio Andino Rugama y Jason Méndez López, estos dos últimos de Ginoteca y supuestos autores de muerte homicida. Fueron capturados 51 delincuentes por delitos de peligrosidad, 3 de ellos autores de muerte de oficinas, 35 rojo e inmediación, asaltos, 13 abastecedores de droga, la evidencia ocupada de una semana, 3.402.970 córdobas, 8 kilogramos de cocaína, 312 libras de marihuana, 12 armas de fuego, 13 vehículos y 4 motocicletas. También fueron capturados Noel Santos González Castillo y Holman Antonio Gómez Salazar, ambos acusados por delitos de abastecedores de drogas en Chontales. En Chontales, Díaz Andino, se capturó a Santos González Castillo y en Rinalpa a Holman Gómez Salazar. Se le ocupó como evidencia 1,975 gramos de cocaína. En el Instituto 7, Managua, se capturó a Javier Bonilla López, a quien se le ocupó 204 gramos de cocaína. En Ciuna, Carlos Rodríguez Picado, se le ocupó como evidencia 9 libras de marihuana. El plan de enfrentamiento a la delincuencia se llevó a cabo el lunes 10 al domingo 16 de julio de 2023 por la Policía Nacional.